¡Suscríbete al canal! Y el segundo me comeré una polla así de gorda también Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Me parece ser algo sencillo, tío No me apetece una run de hora y media Intentemos un Greedier, va Papeles del divorcio está bien Bueno No, no está bien Porque simplemente lo único que aprovecho de papeles del divorcio es el Tier Delay Esto es una broma Buscamos algo guapo, ¿vale? Una grapadora No Algo potente de primer ítem No Mira, hormonas Velocidad de movimiento y además 2,20 daño Esto es la hostia Tenemos una roca marcada, el que puede haber unos Molrocks Si conseguimos bombas, intentaré acordarme Pisis está muy bien El jabón está muy bien Llavesita ¡Epa! ¡Oh! Curset I, ¿eh? Esto con Delos no está nada mal, ¿eh? El Curset I me lo va a llevar Curset I, tú No está mal Lo veo ¡Ay, Dios mío! Casi me quitan el Holy Mantle ¿Dónde está la araña? Va a pegar un mega salto Vale Curset I no está nada mal con Delos, tío Pero nada, nada mal, ¿eh? No es ni siquiera troll El problema es que ahora se me están juntando muchos enemigos Y es una putada Demasiados enemigos Adiós, Holy Mantle Es que llega un momento, tío Que son tantos enemigos Que ya te comes el hit Sí o sí, ¿sabes? Bueno, no me va a rendir Si me muero, me morí, chicos No pasa nada Vamos a intentar unos cuantos gridiers Hoy ¡Uf! ¡Joder! Me ha aparecido en la puta cara, ¿eh? Esto lo va a hacer con calma, ¿eh? Porque A ver ¿Dónde estáis? Vale Uno menos Vale, puedo conseguir Una Holy Card, ¿eh? ¿Se puede conseguir alguna Holy Card Aquí? Ostras, este es horrible ¿Cuántas veces cargaba este? Una vez Vale Vale Vale, muerto Vale Pues me gustaría llevarme Pisces, tío La verdad Más que el jabón Voy a llevar Pisces Así un sulfúrico no está nada mal, ¿eh? Pero ya no me va a dar el dinero ¿No? No Ya no me da el dinero Por favor No dojes tanto Mira, casi que puedo disparar así por toques Fear Shot No estaría mal, ¿no? Bueno, son muy buenos los dos Tanto Dark Matter como... Prefiero llevarme esto Porque en cuanto consiga el trinket Si lo consigo Lo voy a invocar muchísimas veces Prefiero este, la verdad Ahora cuando consiga el trinket Si me lo dan Fue una Holy Card Ahora mismo sería increíble, ¿eh? Holy Card Bueno Tengo esto Que puede salir de ahí Pero claro Me puedo gastar 5 monedas todo el rato De forma infinita Yo creo que no Vale, ni tan mal Lumpo Skowal es muy bueno Carvatery es muy bueno A ver, doble bomba Puedo hacer algo con ello, ¿no? Puedo ponerla aquí No está mal No me gusta Tears up Ah, qué pena ¿Sabes lo que peor llevo De este modo de juego? No saber dónde va a aparecer El próximo enemigo ¿Sabes? Eso lo llevo fatal, tío Si hubiese un indicador De dónde va a salir La próxima oleada de enemigos O sea, si arriba o abajo ¿Dónde? La verdad que Me gustaría bastante, tío Para jugar por la otra zona ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Ves? Lo llevo fatal, tío El que te aparezcan encima Creo que un indicador No vendría mal No estaría de más Bravo, esa es mi opinión ¿Qué ha aparecido? Ah, vale Qué tensión, coño Eh, lupo escobal 100% El lipstick No lo quiero Joder, tío Si tuviera una holy card Es que Una holy card Sería tan maravilloso Vale, intentemos aprovechar Un poco el rango ¿Qué ha aparecido? ¿Qué ha aparecido? ¿Qué es? Ah, el gusano Vale, ahora deberían darme El trinket, ¿no? Toma, bobo Fabila ¿No me han dado el trinket? O ese aquí Igual es este combate El que te lo da, ¿no? Vale, aquí no me pienso Llevar nada Bomba ya tengo Llave Por favor, un boss sencillo Vale, mucho bicho en medio ¡Joder! Qué rabia, tío Esto nos va a costar muchísimo, ¿eh? Esto nos va a costar muchísimo Ya os lo digo Esto va a ser muy difícil Vale, llavecita Gracias Quizá el guppy No sería mala opción Llevárselo, ¿eh? Ludovico Uf, qué putada Ludovico Hombre, si tuviésemos Con brimstone Ludovico es Muy bueno, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Un spawn, tío Better items, ¿sabes? Better items Pero abajo, Ludovico R A todo por culo, Ludovico Esto me va a dar velocidad de movimiento, ¿no? No puedo No puedo iniciar con eso Para, 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 para Blood Cloth Blood Cloth no es malo Con velocidad de ataque Uh, BF No estaría mal Experimental peel Me ha quitado tier delay Me ha dado velocidad de movimiento No, gracias Estoy a punto de hacer R, ¿vale? Si esto es malo Hago R Vale, adiós Matchbook A ver, me da bombas Y puedo intentar sacar algo con las bombas ¿No? A ver Seis bombas me ha dado Cuidado Mal Bastante pocho todo Vale, hormonas otra vez Me gusta, gracias Me encanta este objeto Me encanta, tío Daño y velocidad de movimiento Es que es demasiado bueno, tío El de ocho Nah, es un riesgo Llevarse el de ocho ahora, ¿no? Tenemos buen daño Vale Pa-pa-pim-pam-pum Pa-pi-pa-pum Pa-pum Su puta madre ¿Ves lo que os digo? Que te aparecen los enemigos encima Un indicador No estaría mal Oh, un cross-pace Ojo, eh Coño, un cross-pace Que bueno Vale Vale, con calmita Que es la última wave Vale Por favor Algo cheto Dame algo cheto Dame algo muy cheto Un mercado negro Caja de alabaster Momsbox Spelunker Spelunker está muy bien Porque voy a revelar La sala secreta En todos los pisos 4,5 volts 4,5 volts Con el libro De las sombras Con el que das inmortal Eso sería increíble Eso sería increíble Mamá me ganó Evidentemente Mierda No sé qué llevarme, eh Chicos No son malos objetos Alabaster Momsbox Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto que me da dos llaves Para los siguientes pisos Para los siguientes pisos Uno más de suerte Nah, prefiero guardar ¿No? Bien Me duele perder Velocidad de ataque Pero death touch Uf Death touch ¿Por qué no salen los ítems? ¿Por qué no me salen los ítems? Extra Ah, vale Mini Vale Eh Let's go Un poquito de tier delay Me vendría muy bien, eh No lo digo yo Lo dice la ciencia Bueno Vale Buenas, chicos Buenas, chicos Buenas, chicos Necesito algo de tier delay Algo de tier delay Iríamos súper bien, eh Ah, que hay dos Madre que os parió Bueno, al menos son los fáciles estos Ah, toma por culo, coño Uff Hostias Sí, me lo va a llevar Vale, que carga lento Pero Carga lento Pero esto es una locura de daño, eh Y aquí hay que llevarse algo Cien por cien Aquí hay que llevarse algo, tío Momsbox, no Esto lo descartamos Porque nos va a dar El objeto de perfection Así que descartado Me queda Spelunker Para revelar la sala secreta O sea, en todos los pisos Quien sabe Igual me sale una RK O algo así, ¿sabes? 4,5 voltios 4,5 voltios 4,5 voltios es muy bueno Porque si conseguimos algún libro El libro de la inmortalidad Es Freewing Ya sería Freewing Teniendo el cuchillo Y el libro de la inmortalidad Freewing Alabaster Son dos objetos De demonio Por ejemplo Si consigo cargarlo Porque tengo que cargarlo En corazones de alma Lo cual tendré que gastar dinero Voy a descartarlo Es entre estos dos Yo creo que a lo mejor Va a ser 4,5 voltios Va a ser lo mejor, eh O el Spelunker Es que son muy buenos los dos, tío 60 de daño y una carga Me voy a llevar esto, tío Chicos, me llevo esto Ya está, vámonos Me llevo esto, me llevo esto Con cualquier objeto activable Va a ser un muy buen combo Yo creo Eh, perdón O sea, ¿qué? 99 No llevo a 99 monedas A menos aquí me salgan 2 de 10 Sí, tomo 2 de 10 Aquí hay muchas cosas que me quiero llevar Perfume mamá Me lo quiero llevar Esto me lo quiero llevar, ¿vale? Esto te permite romper el cap Esto es demasiado bueno Luego, Sack of Sacks Me vendría muy bien Porque cada 5 o 6 Wave Un saquito Que te puede dar dinero Bombas, llaves Esto es increíble también Sintol Tengo ya Grow Hormones Esto es muy bueno también Pero voy a llevar primero esto La RK no me la puedo llevar No puedo, no puedo reunir 99 monedas ¡Qué rabia, eh! ¡Qué rabia! ¡99! Cago en la puta Que parió, chicos No poder llevarte eso No está mal esto Me habría gustado Honestamente Me habría gustado Un... Algún activable ¿Sabes? Me habría venido muy bien Algún activable Coño, no le doy Que no le doy Coño Vale ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¡No veo! ¿Qué ha salido? Ah Vale Vale ¡Ay! Joder, heavy Vale, perfecto Ahora Pues el Sintol Supongo 90 ¡Qué pena no llevarte la RK, tío! One time Teleports you back The first flood Of a new round ¿Te imaginas la RK? ¡Qué dolor No poder llevártela! Nada Voy a llevar Sintol No me gustan nada Las troll bombs En este modo de juego No me gusta nada Que de repente Una wave entera Sea de bombas Me parece horrible, tío ¡Uf! Como te acabo de reventar, cabrón Vale Incubus es Increíble Incubus es increíble Doble cuchillo ¡Uf! Madre mía Vale, chicos Esta run es muy buena ¡Qué pena la RK! ¡Por favor! ¡Dámela, tío! 99 monedas No debería costar 99 monedas, tío Debería costar 15 Como los demás Pero tener un ratio de aparición muy bajo Y ya está ¿Sabes? ¡Qué injusto! Por eso estoy grabando Tengo audio Correcto Aprovecho Y os recuerdo Que podéis suscribiros a este canal Activar la campanita Dejar un like Un comentario Esas cosas que ayudan un montón Y son gratis Muchas gracias, chicos ¡Uf! 9 depths Vale, espérate ¿Qué tenemos aquí? Starter deck Starter deck Es absolutamente necesario Es mejor en una run convencional Pero aquí también me puede rentar ¿Vale? ¿Qué hace Jugheart? Nada Vale Una No me han dado perfection ¿No te dan perfection en Grivier? ¡Ay, Dios! Madre, que te parió Es que la velocidad en la que cargo el activable Es de locos ¡Ah! Tío, es que es súper injusto Tío, es que es súper injusto Loco Es terriblemente injusto Te lo juro Es terriblemente injusto Dame una holy card Esto no me vale para nada, tío Me resulta terriblemente injusto Me resulta terriblemente injusto Vale, hay cartas aquí Pero La probabilidad de coger un Y que sea una holy card Qué injusto Qué puta rabia, tío Qué coraje De verdad Guau Eh, perfection Me lo han dado Perfection Eh, necesito Necesito cartas Puede ser una holy card Vale, cuidado Deja que me han invertido ¿Qué hacía? Otro tempera Ace of No sé qué Vale, suéltalo todo Ah, es verdad Te convierte en keeper Durante 30 segundos Vale Me podré llevar esto Para duplicar Vale A ver Con esto tendríamos Casi cojoinet Nos faltaría uno Nada más Sí, Rotten baby Que además con Con los 10 Ah, que ya lo tenemos Vale ¿Por qué? Boiled Ah, vale Boiled baby Incubus Y Rotten Y Rotten Vale Pues puedo sacar Mucha pasta, ¿no? Con esta carta Esto no sirve en gridier ¿No? Creo que no funcionaba En gridier Vale Me llevo esto Aquí es toda basura Tremenda basura Todo Pero podemos meter Un resto Un De esto Vale Palillos Esto es muy bueno Vale Esto me da tier delay Me gusta Me permite disparar En todas las direcciones Pero sobre todo Por el tier delay Más tier delay Pero necesito Muy fuertemente Una Holycat Que rabia Es que de verdad Tío Creo que gridier Tiene un problema Y es la visión Te lo prometo Yo creo que este juego Tiene un problema Y es la falta de información Sé que Quejarme ahora A estas alturas Es un poco absurdo Porque llevamos Con este modo de juego Desde Rebirth O Afterbirth No me acuerdo Pero Insisto En personajes como Tainted The Lost Es que tú dirás Bueno The Lost Tiene un Holy Mantle Cualquier error Como este Pues vale Te ponen los juegos aquí Porque te quita el Holy Mantle Sales de la habitación Vuelves a entrar Y ya está Pero personajes como The Lost En el que es tan importante La información Sobre todo en pantalla Creo primero Que debería haber un indicador De cuál es la siguiente wave Y dónde va a aparecer Vale Si va a aparecer abajo Arriba En el medio Y qué enemigos Van a aparecer Yo creo que Yo creo que eso estaría Sería fundamental Yo creo que sería Absolutamente fundamental Porque Coño Lo de antes Los ojos de láser Yo decía Bueno No hay nada No quedan enemigos Bajo Pum Láser en la cara Hermano Aquí digo A ver Qué queda Tres ojos de láseres Pum En la cara Es que no veo El problema es que no veo Lo que hay arriba Ni abajo ¿Vale? Hay enemigos que cargan Enemigos que saltan Enemigos que te disparan One shots Y si no sabes Que están ahí Yo creo que no vendría mal Un indicador ¿Sabes? Dónde va a aparecer la wave Para que no te aparezca encima Eh Qué enemigos van a salir Para que estés pendiente ¿Sabes? Que te salga abajo Un indicador chiquitillo De cuál es el siguiente enemigo Para que tú Hostia Van a salir ojos Vamos a ir para abajo No sé qué tal ¿Me entendéis? No sé tío Igual es un poco descabellado De lo que estoy pidiendo Y lo que estoy diciendo Pero No sé Igual es fruto De la Ahora mismo De la frustración Coño Lo que estoy diciendo Y no tengo razón ninguna No sé Pero creo que Con un personaje Como Titan de Lost Ya la cautela Se queda en un segundo plano Lo importante Es la información Ya ¿Sabes? Información Información visual ¿Vale? Poder ver Lo que hay arriba Y abajo Y los enemigos Que van a venir Porque en un modo De juego normal Al menos tienes la calma De que Está en la siguiente habitación Y tienes que entrar ¿Sabes? Y cuando entras Pues sabes lo que hay Porque aparecen Pero bueno Último intento ¿Vale? Qué pena Teníamos una run Increíble En cuanto a daño Esa run estaba ganado Con el cuchillo Creo que Creo que matamos A Gridier Además Iba a guardar La última carta Que me transformaba En Keeper Para Para Gridier Porque te daba Un triple shot Y un triple shot Teniendo cuchillos Más Incubus Y esta era win Tío Esmurfeamos a Keeper Seguro ¿Ves? ¿Ves? Como te aparecen Encima los enemigos Tío Vale que tienes Un pequeño frame Para reaccionar Y esquivarlos Pero Tío Que no es descapellado Lo que pido No es descapellado Tío Un pequeño indicador No sé Gente estoy loco De verdad Necesito vuestra opinión Más sincera Por favor Comentadlo Chicos comentadlo No No os cortéis ¿Vale? Decidme Gridier No tienes razón Gridier Es verdad Yo pienso lo mismo Sin miedo Sin miedo Cabrones Comentad Mis muertos Pisaos No puedo coger eso No puedo coger eso Ah Si que puedo Maravilloso Esto ya lo cogí Que era el sumo Tío Tío Salen muchísimas Putas arañas Aquí En las estatuas Me gustaría Meto el foto Así que Hostias Gracias I like it Yo quiero saber Que pensáis De verdad Comentadlo Que pensáis Chicos No es Gridier Un modo de juego Ultra injusto Para un personaje Como Tainted The Lost Es que igual soy yo Que me quejo mucho Y sin más ¿Sabes? Esta versión de Larry Que dispara Te puede llegar a confundir Como el Larry normal No dispara Te le plantas delante Y pum Te comes una bala Hay que ir con cuidadín Con este cabrón Aquí puedo meter un restock Por si acaso hay algún descuento No Number one Endless Vale Coño Que hay dos ¡Hostias! Ay Me quiero morir Me quiero morir Vale Javo Está muy bien Me quiero morir Chicos Vale Starter Deck me gusta Es un buen Es un buen objeto inicial Que pena de run Teníamos una run Súper poderosa Tío Ay Me he muerto Gente de verdad ¡Qué asco! Vale A menos me dan buenos ítems Iniciales Casi Por ahora me han dado Muy buenos ítems iniciales Tears up Monedica ¿Una monedita? ¿Alguna hoguera? Por favor Gracias Un detalle ¿Qué es esto? Soul Blade Pero voy a disparar Una hoja que rebota ¡Ah! La Soul Blade Es del mod de Repented ¿Vale? Repented Hostia Por eso Estaría genial Mantenerlo Hasta tener ¿Cómo se llama? Perfection Tío ¿Cuántas veces rebota la sierra? Lo que no veo ¿Cuánto quita? Igual quita Creo que quita el daño De mis lágrimas ¿No? No es muy allá tampoco O sea Parece guay y tal Pero Creo que hace el daño De mis lágrimas Ah Pero está muy bien ¿Eh? Está muy bien diseñado Este Este ítem Qué guapo ¿Esto con 10 de suerte? Disparándolo constantemente Tiene que estar muy guapo Porque son tus lágrimas Con Rubber Cement Esto es Rubber Cement Prácticamente Lo que rebotan más Que Rubber Cement Joder Tengo miedo Es que tengo miedo ¿Cómo me dollea la cabrona? Vale, estamos bien Velocidad Ataque Y Perfection Y esto puede estar muy guapo ¿Eh? Vale Genial Algo de aquí Ah, quería esto No puedo Mierda Monstruo ¿De cuándo eres tan tanky, monstruo? Se ha vuelto muy tan tanky ¿No? Este cabrón Vale ¿Quién es? No Un jinete No Lo veo Vale Un momento de picar la cara Vale Deja de invocar No se ha pesado Vale Que guay Pues me dio el blue cap ¿Eh? Uh Tornillo Tío Es crew Estar genial también Pero bueno ¿Otro monstruo? Que pesado eres Chico Ponte un amigo ¿No? Está muy guapa la sierra ¿Eh? Está muy chula Pues esto Esto con polifemus Tiene que ser un con vaso ¿Eh? Y salen muchas Para tenérselo de suerte Salen muchas Uf El ojo de Belial Me gusta Me gusta Me gusta Creo que el ojo de Belial Está bastante OP Vale Vámonos Buen piso Buen primer piso Estaría muy bien Deep pockets Está guay Tío Starter deck Starter no Booster pack Perdón Deep pockets Bueno Deep pockets No funciona aquí ¿No? Eso no te da El cap máximo Pero no te da Lo de la recompensa De las tres monedas Vale Little Gish No está mal Y cubo de carne Es una mierda Bueno no Porque esto A ver Es un bloqueador De proyectiles No está alto mal No está alto mal Me cago en la Dios Gente De verdad Lo vi a cámara lenta Te lo juro que lo vi a cámara lenta Tío Lo vi literal A cámara lenta El proyectil Viniendo hacia mí También te digo una cosa Una cosa que puedes hacer Con Tainter the lost Es Reiniciar run Al principio Hasta que te salga Una blank card O sea Reiniciar run Sin tirar holy card Entonces te metes en la tienda Y cuando veas Una blank card Pues ya está ¿Sabes? Coges la Coges la La blank card Activas la holy card Con blank card Y listo O sea Tienes que hacer Un par de run Para que te consigan Las monedas y tal Pero Mierda Vale Cuidado a este puto boss Joder hermano De verdad No puedo más chicos No puedo más Gracias por ver el vídeo Han sido A ver La run De la death touch Con incubus Y cuchillos Ha sido espectacular Pero De nuevo Creo que falta Falta un poquito De información En gridier Que sea un poquito Más friendly A menos con Tainter the lost Vale Un indicador Creo que estaría muy bien No pido más Yo creo que un indicador Sobre Cual es la siguiente wave Y donde va a aparecer Creo que es más que suficiente Es mi opinión Creo Vale Creo No sé que pensáis vosotros Que luego he muerto 30 veces Porque soy malo Pues también Pero vale Creo que lo del indicador Sería una cosa bastante Buena Vale Que le vendría muy bien Ser capaz algún día De pasarme Tainter the lost Gridier Pues no sé Es horrible No sé cómo lo habéis hecho vosotros Si alguno lo ha hecho No sé cómo lo habéis hecho Contádmelo Y dadme vuestra opinión De verdad Sed sinceros En la caja de comentarios Ningún problema Y ya lo leeré Un abrazo Chao Chau 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 Chau